Pueden torturarnos, revlimir nuestras ideas, pueden asesinarnos, no, pero siguen aprapados en las cortinas de sus murallas, no queremos verte, no creemos sus mentiras, tu pueblo se despierta lentamente junto al sol, encontraremos el punto exacto que nos devuelva nuestras raíces, quisiera tener a las palabras de libertad. En la caja de juegos del titiritero, suenan las sirenas, se adormentan con los miedos, entre los ojones se oyen los susurros, una voz que se levanta de esa fiesta hacia el silencio, nuevas ideas, coloridas, nuevas ideas, bienvenidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!